Se no permanece fijo y esa es la verdad Si miras en la naturaleza al contemplar Aprenderás que todo cambio es natural Y nuevas cosas traerá Que para descubrir el todo hace falta ir más allá de donde estás Y en este camino largo hacia la inmensidad de ser No puedes conformarte con quedarte siempre donde estés Ni como estés, ahora bien, óyeme Yo te digo que de todo hay algo que aprender Entonces yo disfrutaré de cada cambio que haga en mi ser Donde ir más allá tranquilo fluiré pues nada existe Sin cambiar, todo cambia y es normal No te aferres a permanecer igual No podrás pues todo cambio me hace bien Siento un aire nuevo al ser Lo que quiero, lo que siento No No